Condena por adicción Condena por adicción Un remisero al que en 2012 le encontraron escasa cantidad de cocaína en un bolso Aceptó la pena de tres meses de prisión efectiva Pero por ese mismo lapso de tiempo se rehabilitará Fue favorecido por el buen concepto que tienen sus vecinos Muestra en el museo El 18 de septiembre se inaugura una muestra internacional en el Museo de Bellas Artes Aseguró el ministro Pedro Báez Se trata de una exposición de 80 piezas de Salvador Dalí Inspirado en una serie de grabados de Francisco de Goya Pedido desesperado Una mujer exige a la justicia una orden de restricción Para que el hombre que mató a su hija no se acerque a su nieta Martín Terraza fue condenado a la pena de nueve años de prisión Por el homicidio de su novia Patricia Rivas Hecho ocurrido el 22 de junio de 2007 Atención al vecino El titular del área de gobierno de la Municipalidad de Paraná, Sergio Graneto Destacó el funcionamiento del servicio de atención al vecino, SAP Más conocido como 147 Por otra parte, la intendenta Blanca Osuna Consideró que en el área se viene realizando una tarea cada vez más intensa y eficiente ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.